¿Qué es la vasectomía? Es posible, es posible al contrario de lo que la gente pueda pensar. En principio la vasectomía es una técnica cuyo objetivo es el esterilizar, es decir, que el varón después de un tiempo de purga de espermatozoides consiga expulsar o emitir un líquido seminal pero que no contenga espermatozoides, con lo cual el embarazo debería ser imposible. Sin embargo, sí que hay técnicas, hay dos alternativas para volver a ser padres después de la vasectomía. Una podría ser el hecho de que en reproducción asistida el urólogo extraiga espermatozoides con una cirugía muy simple de media hora de duración, con anestesia local, de forma ambulatoria. El paciente viene a quirófano y se marcha a su casa a la media hora y con ello el material obtenido lo que se hace es que se mezcla, fecunda el óvulo que el ginecólogo ha extraído en la mujer. Esta sería una opción. La otra opción, que es la que a los urólogos más nos gusta, que sería el reconstruir el proceso hecho. Esto no está al alcance de todos los urólogos, podríamos decir, aunque no quiero pecar de sobre, pero sí es cierto que requiere una técnica muy especializada porque es microcirugía. Y en la microcirugía lo que realizamos es con una sutura muy muy fina, con un bajo un microscopio, realizamos la reconstrucción otra vez del deferente, de los deferentes que son las estructuras que hemos seccionado o que ha seccionado otro compañero años o meses antes.